Prepara tus oídos, porque el señor Víctor Pérez está completamente listo. Vamos a dedicarles a todos ustedes nuestros centros y grandes en el lujo, que tenemos listo para empezar con nosotros en esta ocasión. Como son de cariño queremos no perder mucho tiempo, así que toda la gente que viene dispuesta a seguir bailando, dispuesta a seguir gozando. Vamos a ir con el primer tema, el primer tema de este bloque musical que tenemos listo dedicado a todos ustedes. Vamos a ir con el año de 1995, nace la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que nunca la habrá de morir, que con su ritmo y sabor contactará a todo el mundo. ¡Venga, venga, venga! La, 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 la En este mundo A la vez se te va para parecer Villanueva Y claro El parque de la vida El parque de la vida Hay que gozar Ahí está para partidos A los parques de sonidos Como dice ¡Qué mala es! ¡Qué mala es!